Hola 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 Bienvenido A los que viste Dios Soy Dios Y... Denme dinero Bye bye Yanda Soy tu padre Ahora Te verás Aquí Todo Grito Puta madre Ja 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 Hola Hola Adiós 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 Ah 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 Temía el juego Ah 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 Me comienza el juego Me comienza el juego ¿Qué onda perros? Ahora... Les digo... Que soy tu papá... Pero... Soy... Tu abuelo... Ja, ja, ja... A huevo... Soy un robot... Y vengo del futuro... Y vengo a asesinarnos... Bueno, para los que no me escuchan... Yo... Estoy gritando... A huevo... Y... Chino a su madre... A... Yo soy... Inevitable... Y nadie... Me puede... Yo soy... A la... A sna... A su... a su puta madre le se le conectó el pinche micrófono a huevo wow qué pedo encende todo vibrado wey aquí con un forloco ponche de frutas clásico ¡A huevo! ¡Bienvenidos al 2x1! ¡Ya! ¡Ya me te quedas ahí! ¡Ya! ¡Ya me te quedas ahí! ¡Ya! ¡A huevo! ¡Ya! ¡Hola! ¡Soy un niño de verdad! ¡Ya me te quedas ahí! ¡Ya! ¡Soy un alien! ¡Y vengo a venderlos para el espacio! ¡Soy un androide! ¡Y vengo del futuro para tomar su sexo! ¡Qué pedo wey! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Como pueden ver! ¡Me estoy escribiendo tu monica! ¡A la puedo hablar! ¡Noooooo! ¡Y vengo a hacer el vivir para entre las has reэ Were... ¡Soy un ratito! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, qué pedo. Eh, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿qué pedo? Ah, acá está. Ah, ah. Listo, soy un maravilloso. Este... Bueno, vengo a tomar. Dime, a tomar tus almas, por así decirlo. Right. Tengo doble personalidad, si se podría decir, pero... No sé si debería decirlo. Ay, qué pedo. Ahora sí, tengo doble personalidad, soy doble, pero... Soy un dron. Ah, huevo. Este... Vengo a traerte tu comida, cabrón. Este... Este... ¿Pieces de la piscina, no, güey? Ah, ok. Qué huevo. Ah. Viene a comer, güey. Ok. Bye, bye. Bueno. Hola. Este... Alo. Halo. 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 Hubo un demonio un galamento de tu alma. Bueno, necesita un nuevo micrófono porque este güey, se llama pinche raro. Pero bueno. Soy un pinche demonio cabrón. ¡Eso es fiesta! ¡Todo lo que viene a través de este... ...le voy a dar un nuevo futuro! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ha! ¡Me he conseguido el guanito! ¡Y no voy el Skogoocho! ¡Ja ja ja! ¡Cay! ¡AH! ¡Ay wey! ¿Dónde estoy?! ¡Ah! ¡Ahine! ¡Wey! ¡¿Qué tipo? ¡Aah! No era bueno, wey. Bueno, soy frío. Y, pues, nuevos videos a YouTube. Pero, creo que ya no está bien, pero... ¡No hay nada más! ¡Ah, fuego! ¡Ah, a la perca! ¡Ah, ah, ah! ¡Por ustedes! ¡Quiero más comida! ¡No! ¡Me al dinero, por favor! ¡Me al dinero, huevo! ¡Ah, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tú y yo, unidos por el destino Y tú, me arrebataste todo Y yo, no sé, qué pedo Diamantes Ahora sí empieza lo bueno Ah, ah, eh, eh, a terminar todo lo que falta este video con diamantes Oh, sí El lunes, el domingo, todo viciado La torcha prendía a luz por todos lados Picando y picando y yo no encontré La marecillas giran y hay zombies sonando Bajándome en la vida y no voy ni armado Viviéndome la leche a soles y a tragos Te vi decir de la frente que te dé tremendo impacto Pa' picarte un poquito de miedo Te hay que ser minero Te rompo el pico de hierro Páguese de paquete que quiero Como un buen minero Le juego la vida por ti Te hay que ser minero Blanche del pico de hierro No importa el equipo que venga Bájese que pase Te quiero Como un buen minero Te voy a bailar por ti Como un buen minero Un minero Tu y por donde está Que la depresión me va a matar Que picar y te vuelve por conmigo Y tu que sabes Necesito como el horno de col Ya mando si te encuentro yo te pico tabú Mi frente y quemando Que tremendo impacto con el dinero no importa que te quiero ve como voila medMusic m y la nada deja que hay que ser minero ah, que pedo coja a makes a real vacío a jungler los espados que amigo saco el agua tu importa mi amada, si hay que ser minero broma en el pico de hierro no importa el que ¿Quiere? que quede de casa que te quiero como buen minero Yo me voy a dar una vida por ti Te hay que ser un minero Los péticos de hierro No hay manera que venga Pero como buen minero Me voy a dar una vida por ti Te hay que ser un minero Los péticos de hierro Ay mamá Ay mamá Ay mamá Quiero ser minero Quiero ser minero mamá Yo quiero ser minero ¿Por qué no me fijas? Yo quiero ser minero Yo quiero ser minero Yo quiero ser minero Oh venga Mamá Yo quiero ser minero Oh la la Oh la la Oh la la El pico de hierro Ah bueno Que sigue? A ver 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 ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me besa ¿Sabes cómo correr? Bate caballo Se va a ser día de acá Quiero cenar su cabeza Mandeja Mira Como tu cuerpo se aleja Se han acabado las quejas Ahora ya me he empezado En un mundo muy cuadrado El pensado en mi anime de fuego Donde sangre derramó ¿Qué es? Mírame de frente No me escondote para la muerte ¿Qué es? Mira el mundo de Minecraft Si que puedo volarme No la talla ya empezó Es un mundo muy cuadrado El pensado en mi anime de fuego Donde sangre derramó ¿Qué es? Mírame de frente Se escondote para la muerte ¿Qué es? Dentro del mundo de Minecraft Si que puedo volarme ¿Qué es? Mira, 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 mira Quiero ser minero Yo siempre voy a acompañar Ahora Nunca me escucha Te la roba aquí Para que te lleve el camino O sea, como el destino Tú querés decirte No reflejé el sentido A lo mierda no es posible Tienes ganas de 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 ganas Ya te haya empezado En un mundo muy cuadrado En el mundo del principio empieza el dinero de fuego, donde el sangre derramó Eh, eh, mírame de frente, no me escondo, te dispara la muerte Güey, dentro del mundo del Minecraft sí que puedo valerme La batalla ya ha empezado, en un mundo muy muy cargado Dentro del principio empieza el dinero de fuego, donde el sangre derramó Güey, mírame de frente, no me escondo, te dispara la muerte Güey, dentro del mundo del Minecraft sí que puedo valerme Yo no tengo brazos, pero no nos voy a faltar Yo no tengo brazos, yo no tengo brazos, yo no tengo brazos, yo no tengo brazos No hay nada que me escondo, pero no me perdes un día, si te dispara la boca Esto que igualmente llamo a Dios, eso sí que huele, es un violador Dime listo, salgo Lindo de zombi, fica, ven aquí, muy pompi, también te meto totum, como es el coque Esto es mototo, como un plimo Obvi, brum brum brum, vas a perder ante todo YouTube No sé qué te explota, me de brum brum brum, vas a perder ante todo YouTube La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado Si pienso en vida en línea de fuego, donde el sangre derramó Eh, eh, mírame de frente, no me escondo, te dispara la muerte Güey, dentro del mundo del Minecraft sí que puedo valerme Eh, eh, la batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Eh, 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 lo debo bailando ¡Línea de fuego, donde el sangre derramó! Eh Mírame de frente, no me escondo, te dispara la muerte Eh, 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 en el mundo del Minecraft sí que PUbesOvalerme powered by Ohohoh Pero W subiendo Bueno Yo elゴ de efecto UUUUUUUUUUUU AHHHHH Bueno Oh Bueno UUUU PUEES PUEES Y pues Bueno, déjame que se mueva esto Porque se me hace la locura Lo va a salvar Así lo va a salvar AHHHHH 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 A ver Mira, eh AHHHHH 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 Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! Creo que ya será todo el video de hoy. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Bye, bye!